what's up people estamos en la pulga que le llaman es como un campo grande donde venden de todo un poco así se llama el lugar es aquí en el crich así que vamos a ver qué es lo que encontramos venden de todo es como estar en los países de uno así que les go les go vamos con todo bueno amigos aquí estamos en el lugar venden comida afuera también así que vamos a ver qué es lo que venden acá, venden pedredones así que a ver si encontramos algo interesante juguetal mirá las minis qué bonitas mirá los drill los amarillos son los buenos buenos bueno amigos andamos explorando acá es grande el mercado así que espero les guste mucho este vídeo si es así ya saben, dejen su mega like, suscríbanse al canal, de todo se consigue aquí, desde herramientas juguetes, ropa y allá todo lo que es, me imagino, yo hago cosas de construcción de trabajo allá me vale 8 vale se pasó, compró, compró acá hay más juguetes, mira aquí a Mimi todo lo que me gusta vamos a poner una mega mezcla de bachata para que se corten las peras toda clase de semillas lujo ok, ¿cuánto sería? eso también ¿algo más? solamente sería eso serían 13 solo voy a entrar a ver aquí ¿qué hay? mira hacen grafit eso es para playeras todo zapatillo ¿ahora estos grandecitos? ¿qué prensa tienen? es un poquito más caro pero este cuesta 45 este cuesta 45 este cuesta 40 ya ya es un poquito más caro está bien bonito pero cuesta decidir uno que a veces no hay el cual si si acá tengo un brazo también por eso se me parecía la camisa linda de esta bien pero de Dragon Ball Z playeras o estas son de playeras tengo de este por ejemplo solo de esta tengo esta de bellito esta también estas tres son las que me gustan aquí estamos gracias cien por ciento natural hola hola ahorita creo que no pero tal vez después ya tal vez no sea gratuito gracias mira las baterías acá bueno salga ¿sabes? sí ¿sabes? salga ¿sabes? salga sí ¿sabes? es ¿sabes? si ¿sabes? todo lo que hace esos muñecos de un bolsete 45 o algo así ¿no? ¡Gracias! Esos tienen imágenes ¿Ah? Berruda Berruda Mira eso 5 pesos ¿Y por qué no tiras una más? Hubieras tirado una hacia mi Hubieras tirado una hacia mi Palo de manzana Palo de manzana Tiene como 30 Tenersized Tichys Encier mucho Mampli Mir volcanoes Gracias. Perfume. Mira los gatitos. Mira la muñeca que callatea. La muñeca es la otra. ¿Qué te habrá pasado? ¿Potizaciones para seguro de auto si no? ¿Podemos cotizarle gracias? ¿Qué compañía tienes? Progresis. ¿Progresis tienes? Aprovecha, mira ahorita estamos dando especiales. Tenemos precios bastante cómodos. Entonces de repente te podemos mejorar. Mira, es solamente me dejas el año de tu auto, tu nombre y dirección. Nosotros te chequeamos a ver qué tal te sale. ¿Está bien? A ver qué tal te sale. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Nos vamos por la tierra y regresamos por donde mismo y comemos y nos vamos. ¿O no quieres comer tacos? ¿Qué tal no le gusta? ¿Quién quiere comprar más? ¿Quién quiere comprar? ¿Qué tal no le gusta? ¿Quién haría? Quiero que querían moverme Para anular Zapatillas hay allá Moca, moca, dos dolar Jarritos o dos dolar Cuántas herramientas Y como no sabe español La bocina trabó En la barca En la barca ¿Y así me dice? Él te dice así por el portante Oh, ahí vienen ropa típica Bien bonita la playera Pero me gustaría comprarme una por noche A ver este es caro Esta blanquita, una silla Con los zapatos, ¿qué ponen esos zapatos? Con los zapatos que tengo ¿O te quedan al pino? ¿También? No ¿Los zapatos si los mandaste al pino o qué? ¿Los zapatos ahí? Los zapatos están más o menos Están baratos ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Pero qué te va a hacer? Bastante Pero venir a gastar todas las aquí A los posibles nosotros a 3 Grandes claves Grandes claves Aterón Pino y Pino lip